Cribollama de Chomán Cribollama de Chomán Para prestar declaración Cribollama de Chomán Para levantar Fazer mi interrupción Nota cada palabra Oio en ese rostro Conta la verdad y todo Fazer exclamación Nota cada palabra Oio en ese rostro Conta la verdad y todo Fazer exclamación Señor Cribollama de Chomán Conta mi sufrimiento Señor Cribollama de Chomán Mándame de Lurica a volver Señor de Maná levantar Conta mi sufrimiento Señor Cribollama de Chomán Para el cambio Cribollama de Chomán Que chovo perdi sus tiempos Le mandan ir embora Para vivir en la libertad Cribollama de Chomán Que chovo perdi sus tiempos Le mandan ir embora Para vivir en la libertad Mi chero minso La mamá todo va acá Coração limpo Camión libre Puedo viajar Mi chero minso La mamá todo va acá Coração limpo Camión libre Puedo viajar La mamá todo va acá 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 Tribunal de Chomán 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 Gracias.